de poner la alarma perimetral y dormíamos y de pronto escuchamos a nuestro perrito chiquito que duerme en nuestra cama, que ladraba muchísimo, muy fuerte, y mi marido se despierta, da un salto y un grito a la cama y yo lo primero que veo es un tipo encapuchado a los pies de mi cama, con la cartera en la mano, y lo vi todo encapuchado, vestido de negro, o sea, dado vuelta ya, no le vimos la cara, porque al saltar mi marido de la cama, el tipo ya estaba pegando la vuelta para salir del dormitorio, que se encuentra en la parte de arriba del dormitorio, y mi marido salió a correrlo así como estaba, lo salió a correr, cosa que fue un error, es un impulso, porque nunca sabes, las personas que entran en tu casa están dispuestas a todo, no sabes, sabían que había gente porque afuera estaba el vehículo de mi esposo, estaban las zapatillas de mi marido que quedan afuera en la galería, en la parte del patio de atrás para no ensuciar el hogar, quedan afuera, se llevaron todo eso, se llevaron la campera de mi esposo que estaba preparada porque mi esposo es médico y tenía guardia el día de ayer, entonces tenía preparado su campera con la billetera en el bolsillo, las llaves del vehículo, las llaves de la casa, y el vehículo lo abrieron, revisaron todo el vehículo, no se llevaron nada, pero se llevaron las llaves, las llaves que abren automáticamente, todo es un costo, mi marido fue un laburante, y se llevaron la computadora, no era una computadora, una notebook, donde él tiene anotado las historias clínicas de sus 500 pacientes, antecedentes médicos de las personas, y no tenía hecho un backup porque era una computadora medianamente nueva, tenía un año y medio de uso, y se había olvidado, mi esposo había hecho el backup, pero el backup estaba dentro de la misma computadora, o sea, perdió todo su material de trabajo, más que el hecho material, perdió todo su material de trabajo que el azúcar necesita para ver las historias clínicas de sus pacientes, y bueno, nada, robamos que si alguien lo ofrece a la venta, por favor se comuniquen con nosotros, los avisen, y bueno, habían entrado por la venta, tenemos unos ventanales corredizos, que obviamente cuando los abren, si están cerrados, no abren del lado de afuera, pero tienen, han historiado las maneras de abrirlos, incluso sin barretearlo ni nada, o sea, pudieron abrirlo, mi esposo después salió afuera, lo cerramos, intentó abrir, y él no puede abrirlo, pero se ve que ellos sí pueden, deben tener algún elemento, no forzaron mucho, se ve que conocen la manera de abrirlos, porque mi esposo no lo pudo abrir de ninguna manera, entraron fácilmente, levantaron una poltrona que había en un silloncito chiquito, y lo pusieron arriba de un sillón para tener el pase libre, suponemos que eran dos, porque actuaron de a dos, porque el de arriba solamente salió corriendo con la cartera, pero otra persona ya se había llevado del dormitorio de abajo del escritorio de mi marido, ya se había llevado la computadora, se llevaron un control remoto de una torre de sonido, todo el maletín completo de mi esposo con el material de trabajo, tiraron afuera el estetoscopio, lo tiraron ahí, y ya tenían preparado, habían revuelto todo el dormitorio ese, el escritorio de mi marido, lo volvieron, tiraron. Alicia, ¿ustedes llegaron a observar en qué se iba estas personas? No, no, uno salió corriendo, nosotros vimos solo a uno, el que estaba en el dormitorio, pero el anterior, el otro... Ya se había ido. Sí, o hay un auto esperándolo, porque salió para la zona del lado Ascende. ¿En qué dirección estamos? Yo estoy en Titanes a la altura del 1500, en esta zona donde yo estoy, a dos cuadras y media habían robado, tipo, según lo que nos habló la señora por teléfono, otra vecina de acá del barrio, a ella le ocurrió a qué hora se va a dar, bueno, con el cuatro de la mañana, cuatro y media, a este otro señor, a que está a dos cuadras y media, o sea, nosotros fuimos el número cuatro. Después de robar acá, a las cinco y media, a cuatro cuadras o cinco de mi casa, hay otra señora que publicó lo mismo en Clasificados Pinamar, que la robaron de la misma manera, y eran dos, y por las descripciones coincidían con el hombre que vimos. Sí, evidentemente es una seguidilla que han realizado durante la madrugada de ayer, estas personas con esta actitud, por lo que nos describís, sacamos la deducción de que son personas que están preparadas para esto, o sea, no es una improvisación... Sí, con guantes, con todo, porque vino la policía científica, no hubo manera de encontrar huellas, más allá de que uno comete el error de ponerse a lavar el piso, sacar... Sí, pero bueno... La policía científica dice que, bueno, que esta gente siempre... Sí, sí, vienen con guantes, yo lo vi completamente vestido de ropa oscura y no sé si no era una capucha, sino que era la misma capucha de la campera, este, capuchado. Que se tapaba, sí, sí, se tapaba. Sí, sí, se tapan, por las dudas de que hayan cámaras, eso es loco, claro. O sea, obviamente esta es la primera vez que te pasa esto, ¿no? Sí, gracias a Dios y que no nos hicieron nada porque... ¿Cuánto hace que vives en Pinamar? Hace más de cuatro años, cuatro años y medio, en que mi marido trabaja en el hospital y trabaja en Pinamar también, así que bueno. Bueno, y el tema es este, del trauma que te ocasionan porque despertarte en tu casa y una persona que entra a tu casa sabiendo que hay gente y sabiendo que hay un hombre en el hogar por la ropa que vieron, están dispuestos a todo porque ellos no saben si uno tiene un arma en la casa. Claro. No lo saben. Claro, no, no. ¿Qué pasa si mi marido reacciona con un arma? Lo matás y después vas preso vos, el ladrón no va preso, ¿entendés? Lo matás y vas preso vos por defenderte. Porque mi marido se cayó, se enredó en la alfombrita y no lo pudo alcanzar, pero si mi marido no se hubiera caído a la cama, lo alcanzaba el tipo porque estaba en nuestro dormitorio. ¿Y qué pasa si el tipo lo lastima con un cuchillo o le mete un tiro? Sí, sí. ¿Entendés? O sea, esto puede ser terrible y entonces tenemos que tomar dimensión y conciencia de esta situación, las autoridades. Tiene que haber más patrullaje, más patrullaje, perdón, patrullaje de los policías. Sí, sí, sí. La calle es muy oscura, no hay cámaras en esta zona. No, no, acá los vecinos como que nos cuidamos solos, hay un grupo de WhatsApp, estamos comunicados, pero es muy oscura la calle, pero muy, y no hay cámaras de seguridad. Y el patrullaje, más policías hacen falta. La verdad es que yo examé al 911 y el 911 es un error. No, es un error porque tarda mucho, tardó mucho tiempo en dar aviso porque, claro, no es el 911, es central eso. Claro, va a una central y... Claro, mi marido llamó a la policía, pero mientras que mi marido no estaba en la casa, porque él salió corriendo afuera a correr a los ladrones, cosa que es un error, yo me quedé sola y de los nervios y que temblás con una hoja, en lugar de marcar 911, marcaba 011, ¿me entendés? Porque en una situación así no sabés ni agarrar, no agarrás tu teléfono, yo creía que había ladrones adentro de mi casa y yo me sentía sola dentro de la casa. Cuando volvió mi marido de la calle, llamó a la policía y la policía sí vino rápido. Y ellos hacían 10 minutos que yo había visto a un patrullero pasar mientras esto había sucedido, y yo creía que venían a mi casa. Y no, era que andaban patrullando o que habían pasado. Pero no sé qué tanto se patrulla porque... No, imagínate, Alicia, imagínate, vos me decís que fueron el cuarto caso. Si hubieran desde el primero patrullado, digamos, no hubiera existido ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ¿no? Es que no sé, porque por ellos mismos. Ayer la verdad que tuvimos una respuesta de la policía, de que vinieron comisarios a la casa, incluso vino un comisario de Gessel, vino la policía científica. Claro, pero a nosotros no nos aparecen ni los documentos, todavía no hemos recuperado nada. ¿A nombre de quién están los documentos? A nombre de Gerardo Mateos, carnet médico, carnet de conducir, que él lo necesita porque también trabaja en Marriajó. Y bueno, y a nombre de Alicia Ester González están los otros documentos. Las tarjetas, todo eso ya se ha ido de baja, pero la documentación es imprescindible. Por supuesto, ¿no? Toda la información en la computadora y las historias clínicas, bueno, realmente información muy valiosa. Sí, el maletín de trabajo con todos los elementos de trabajo médicos que es muy difícil de volver a comprar en esta situación económica que estamos atravesando todo el país, ¿no? Es una situación bastante complicada y también se llevaron algún dinero que estaba en la cartera, que estaba para hacer un pago, que justo estaba ahí por eso, porque si no, no habría ningún dinero. Había que hacer un pago y estaba ese dinero en la cartera. Pero bueno, a lo que voy es que esto tiene que llamar un poco más la atención de las autoridades, gobernantes, para que se movilicen y nos puedan cuidar y no sentir tanta vulnerabilidad y sentirte inseguro en tu propio hogar o afuera mismo en la calle. En tu barrio, desde allá. Desde el barrio, sí, totalmente. Alicia, ¿algún funcionario, el intendente, el secretario de Seguridad fueron, hablaron con vos, los concejales? No, 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 para nada, nadie, no, no, incluso yo misma comunicándonos con los canales, estos de PINAMAR24, y no, dijeron que iban a llamar y nunca llamaron, ni publicaron la noticia en las redes sociales, no está, yo sí lo publiqué, lo mío. Sí, hemos visto la publicación. Pero autoridades, autoridades no, incluso sabiendo que mi esposo es médico, que trabaja en el hospital, que es empleado municipal, no, autoridades. No, solamente que la policía sí, vinieron muchos acá a la casa, estuvieron todo el día, de hecho fue muy cansador todo, pero bueno, no se ha resuelto nada, y eso no resolvió nada, y nadie llamó de seguridad ni nada, gobernantes ni mucho menos. Sí te han llamado vecinos. No, sí, toda la gente de PINAMAR, los vecinos, que incluso nosotros no estábamos en el grupo de WhatsApp, porque acá en esta zona vivimos hace dos años, dos años y algo, pero sí se comunicaron todos, y ahí pudimos saber de que habían habido tres robos más, y me comuniqué yo por teléfono con la otra señora, que está a cinco cuadras, en la calle Shakespeare y Noel, que le robaron a las cinco y media, a mí a las cinco y a ella a las cinco y media. Claro, y los otros fueron anteriores, los otros hechos. Sí, 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 sí. Si nos decías que íbamos a hacer ese recuerdo. En el mismo día, en el mismo rango, horario, y más o menos en la zona. Evidentemente la misma gente, evidentemente, ¿no? Sí, y yo calculo que mientras uno roba, los otros esperan en algún vehículo cercano. Claro, probablemente. Algo así tiene que ser, por la forma... Para escapar por las dos. Y por lo que se llevan, se llevan cosas que tienen a mano, ¿no? Nada pesado, digamos, o cosas de cargar... Y no porque nos descubrieron a nosotros, porque nos despertamos, porque el perrito, la dosis, ¿no? Se llevan todos, ¿sí? Yo calculo que se llevan todos porque tenían bien abiertas. Ustedes tenían el vehículo, o sea, no es que en la casa sospechaban que estaba vacía, ¿no? No, no, no. Se metieron sabiendo que había gente adentro. Claro, pero con luz en el living, luz en el living, el vehículo, las zapatillas de mi marido en la puerta, como cuando vos entrás y salís de su casa, o sea, sí, sí, sabían que había gente. De hecho, hay dos dormitorios abajo que no abrieron la puerta porque creyeron que había gente durmiendo. Cuando subieron arriba se encontraron con nosotros durmiendo y aún así ingresó hasta los pies de mi cama el ladrón para sacar la cartera que se encontraba ahí a un costado, en un lugar donde ponen las almohadas. Ahí arriba estaba la cartera. O sea, ingresó hasta la mitad de la habitación. Y si vos ves dos personas durmiendo al ladrón y te vas, porque sabés que están durmiendo, hay gente que te puede hacer algo. Sí, sí, sí. No, no, es dispuesto a todo. Qué impotencia lo que nos contás, ¿no? Porque es una situación de que no... Sí, la verdad es que son... Te tenés miedo, por más que tenés una alarma, que bueno, que ahora la vamos a activar todos los días, porque la verdad que es un descuido. Como uno tiene animalitos adentro de la casa, que por ahí te piden salir, y vos dormido le abrís, te salta la alarma, y bueno, por eso uno no lo ponía y te sentías seguro. Pero quizás, bueno, ahora la verdad, esta noche no pegamos un ojo, no hemos dormido. El estrés postraumático que te queda es tremendo, sí. Alicia, yo te quiero agradecer mucho que, bueno, nos hayas atendido, habíamos hablado en el día de ayer. Bueno, ojalá que esto sea lo mejor llevadero posible, que aparezcan las cosas. Fundamentalmente esto es importante, lo de la computadora. Computadora, claro. ¿Querés recordarnos marca o, bueno, alguna característica? Sí, es una Lenovo, ahora en este momento tengo anotado, a ver, mi esposo me puede decir. Sí, sí, no hay problema. Es una Lenovo gris, una notebook, una Lenovo negra y las letras. ¿Cómo? B-Corta 110. B-Corta 110, ok. Sí. Color negra, Lenovo color negra. Negra, sí, sí, y después el maletín negro con rueditas y con ton... ¿Cómo? Ay, no, te dimos mal, acá está la Lenovo. A ver. B-Corta 110-17 Intel. Ese es el modelo, ok, perfecto. Sí, nada más. Y después, bueno, el maletín de trabajo con los tensiómetros, las cosas que... Como un médico en un maletín para... Sí. Todas esas cosas son muy caras. Claro. Y bueno, es para atender a sus pacientes. Y no les sirve a ellos eso. No, no, para nada. Ese es el daño por el daño mismo, muchas veces, no, no... Sí, y el material, viste, el material de trabajo que hay adentro, que no sé, que no le sirve a nadie. No, por eso. Bueno, tampoco le sirve un control remoto nuevo, de un equipo no le sirve, no sé si venden un control remoto, viste. No, no, eso por nada. Así que bueno, nada, lo demás fue dinero, fue todo documentación, que por favor, si se pueden comunicar, si la encuentran. Sí, sí, por favor, que te avise o que nos avise o a la policía, bueno, es lo mismo y se pondrán en contacto. Ahora ya está, ya está la denuncia, ¿radicada en la fiscalía? Sí, la denuncia ayer, este es lo que no llevo tanto tiempo, claro. Sí, sí, ya se hizo todo. Perfecto, perfecto. Así que bueno, te agradezco muchísimo. No, nosotros te agradecemos. La pregunta para cuidarnos, ¿no? Para que la comunidad de Pinamar se entere, en Valeria del Mar también, hace dos días robaron de la misma manera. Sí. Acá, a una cuadra, me llamó la señora que tiene una casa que es de una dietética, la vecina de al lado, le reventaron, le hice el vidrio completo grande para el ventanal, para entrar, y también le robaron todo lo que tenían a su alcance. Y estamos hablando de la misma zona. Esto fue hace dos días atrás. O sea, hizo una ola de robos consecutivos. Sí, y por eso te digo, probablemente sean las mismas personas que estén cometiendo esto, y hay que pararlo. Sí, pero en Valeria, en los trenes, en todos lados. En Valeria, claro, sí, en distintos lugares. Y hay que actuar de inmediato, así que esperemos que este tema con urgencia se resuelva. Con urgencia. Alicia, gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Adiós. Adiós. Bueno, el testimonio de la víctima directamente de este hecho ocurrido ayer por la madrugada, en el marco de una seguidilla de robos, ingresando los delincuentes a las propiedades con la gente adentro. En este caso se despertaron, bueno, todo lo que ya nos contó. El marido sale a correr, incluso, a uno, ellos ven a uno, pero evidentemente había más de uno porque se llevaron otras cosas. Fíjense que todo esto podría haber terminado en un desastre como los títulos que tenemos hoy. Hoy de Mar del Plata o quizás el de Quilmes de esta semana también, ¿no? Cuando el vecino se defiende y actúa por cuenta propia. Y situaciones límites que, bueno, no deberían ocurrir, por supuesto. No deberían ocurrir. Por eso se pide y se exige a las autoridades que actúen con responsabilidad, con inmediatez, con rapidez para resolver estos casos. 11.04 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!